...en condición de conocer la verdadera identidad de Jesús y la necesidad de que Él pase por la cruz. En el texto anterior a lo de la transfiguración del Evangelio nos dice Jesús les enseñaba que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. A este Jesús hay que escucharlo, y escuchar es más que oír, es abrir nuestra mente y corazón a Jesús, es conformar nuestra vida a su vida, es prestar la obediencia de la fe a Jesús y sólo a Él, no a otras voces, no a otros dioses. Escucharlo es estar dispuestos en voces a seguir sus pasos, a recorrer el único camino que lleva a la gloria, y este camino es el camino de la cruz. Dios, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. La transfiguración nos enseña también que no son los milagros ni las experiencias espectaculares y misteriosas que nos sostienen en el itinerario de nuestra vivencia cristiana, sino nuestra fe en Jesucristo y en su Evangelio. No podemos pensar como Pedro de quedarnos contemplando la experiencia maravillosa del Tavo. Hay que bajar del monte, meternos en la vida cotidiana y continuar con Jesús en el camino hacia Jerusalén, ese camino que pasa por la cruz, para así consumar la misión. La cuaresma es este tiempo oportuno para dar ese paso, para vivir la experiencia de la transfiguración, llamados también nosotros a transfigurar nuestra vida y tener también una mirada de fe hacia todo lo que pasa en nuestra vida. A respecto a la primera lectura que hemos escuchado, nos presenta a Abraham como un claro ejemplo de fe plena, como el hombre justo que no se niega a donar a Dios su bien más querido, su único hijo, que es su esperanza y su razón de vida. Creer es confiar plenamente en el acto supremo de amor de Dios que no escatimó en entregar a su Hijo por todos nosotros, como hemos escuchado en la segunda lectura. Creer es confiar que Él nos ayuda y sostiene en las dificultades del camino de la cruz y tener la viva esperanza de compartir la gloria de la resurrección. Esto es lo que decía justamente San Pablo al animar a los cristianos de Roma para que pongan toda su confianza en Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿No nos concederá con su Hijo toda clase de favores? Antes de terminar, quiero invitar a todos a solidarizarnos con las víctimas de las inundaciones que azotan diversas regiones del país, en especial Pando y Beni, sumiendo tantos hermanos en el dolor y en la miseria. Aportemos con generosidad para aliviar su situación y abrir horizontes de esperanza para esos hermanos. Y que las autoridades pongan en alto todas las medidas necesarias para intervenir en esta coyuntura, pero sobre todo que implementen soluciones definitivas a fin de que esto no se repita, que estas desgracias no se repitan cada año. La palabra de Dios de este segundo domingo de cuaresma nos ha animado a seguir a Jesús en el camino de la Pascua con entusiasmo y confianza. Expresemos nuestra adhesión sincera a esta invitación, haciendo nuestro el estribillo del Salmo que hemos cantado, Caminaré en presencia del Señor. Amén.